En la rica cantera de talentos catalanes que han emergido de TV3 para conquistar el mundo del entretenimiento, hay nombres que brillan con luz propia. Actores y actrices que, tras su inicio en la televisión regional, han escalado hasta alcanzar el estrellato internacional, uno de estos casos es el de una actriz que comenzó su carrera en la pequeña pantalla catalana a principios de los años 2000, deslumbrando con su talento y compromiso desde el primer momento. Úrsula Corveró apareció por primera vez en la serie Miral Trencat en el año 2002, donde su interpretación la destacó como un talento emergente dentro del panorama catalán. No pasó desapercibida, pues rápidamente demostró su capacidad para captar la atención del público y la crítica. Posteriormente, en 2005 y 2006, se sumergió en el mundo de Bent del Pla consolidando su presencia en la televisión gracias al personaje de Sara. Esta experiencia no solo amplió su reconocimiento en el ámbito televisivo, sino que también le permitió explorar y desarrollar su habilidad actoral en un papel que resonó con la audiencia. Sin embargo, fue en 2017 cuando su carrera dio un giro decisivo con su participación en una serie que se convertiría en fenómeno global, La Casa de Papel. En esta aclamada producción, Úrsula Corveró interpretó a Tokio, un personaje icónico que capturó la imaginación de millones de espectadores alrededor del mundo. Con su carisma, intensidad y habilidad para dar vida a personajes complejos, se ganó un lugar destacado en el competitivo universo de las series internacionales. Salud y en elork Friado. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.